Todo listo para la gran final, final de 100 metros en marcha, arremete la China, pero atención que va Janina, va Janina, sí, Janina Martínez, posición de medalla de plata, Janina, Janina Martínez, señora, sí, señores, medalla de plata para Janina. Se da el mismo podio que en los 200.